En Estados Unidos hay consenso en cuanto a que el embargo económico no es la causa de los problemas socioeconómicos de Cuba. Jorge Río Pedre explora en esta, su segunda entrega, cuál es el verdadero germen de esa situación. Levantar el embargo afirman Carlos Alberto Montaner y Jorge Salazar Carrillo aportaría recursos que fortalecerían la permanencia del castrismo en el poder. Va a emplear esos recursos en mantener el poder y de alguna manera oprimir a la gente. Esa es la experiencia de los cubanos, nunca fue peor la situación que cuando tenían el subsidio soviético. Todas esas infusiones de plata que ha venido del extranjero, de todas partes, le tienen deudas con todo el mundo, deudas de más de 70 billones de dólares, ha sido para enriquecer a la clase dirigente cubana, la nomenclatura. Lo que sabemos a lo largo de 55 años es que cada vez que han tenido un periodo de bonanza económica lo han utilizado para centralizar la economía, para colectivizarla y para perjudicar a la sociedad. Levantar el embargo, agrega el experimentado economista Salazar Carrillo, daría inicio a un periodo de bonanza sin precedente. Todas estas noticias sobre el embargo tienen un objetivo nada más. El único cambio sería aumentar la deuda cubana a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Como Cuba ha dejado de cumplir muchos compromisos financieros, se teme que una vez levantado el embargo se le otorguen créditos que pudiera terminar pagando el contribuyente estadounidense. Si ellos lo que quieren es un nuevo prestamista a los cuales no le van a pagar la deuda, como no ha pagado nunca la deuda a Cuba. Como el gobierno cubano está sistemáticamente decidido a no pagar, pues al final son las sociedades las que pagan, no las compañías, no las empresas. A mí me parece eso de una inmoralidad tremenda con la gente. Yo diría que hay que hacer la pregunta, ¿qué embargo? Porque prácticamente todo lo que se importa de Cuba viene de los Estados Unidos. En nuestro próximo reportaje abordaremos la relación entre el levantamiento del embargo y los cuentapropistas. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.